Hola chicos, aquí es Tutama, estamos en un nuevo video para el canal y esta vez volvemos con una serie que había dejado atrás llamada Forager, Forager, Forager Y bueno, después de tanto tiempo pues volví, ¿por qué? porque pues no sé, creo que estaba muy monótono, monótono o monótono, no sé cómo es Muy easy subir siempre LOL, entonces quería subir un juego diferente y pues encontré Forager que había dejado a medias la serie Y nada, pues olvidé muchas cosas de cómo jugar, así que supongo que haré cámara rápida para ver qué hacemos, cuál es el siguiente objetivo y volvemos Ok, creo que deberíamos hacer, ok ya, deberíamos hacer Eh, mochilas, aunque creo que ya tengo una, ah sí ya tengo, bueno entonces, ok, entonces no sé exactamente qué deberíamos hacer, tal vez conseguir dinero para otras islas O intentar conseguir este pico de hueso básicamente, sí, sí creo que sería una buena opción O es que no sé cómo hacer el vidrio, pero creo que pico de hueso estaría bien Y la botella para ver qué se puede hacer con la botella Pero pues de momento no sé qué hacer, no sé cómo conseguir las cosas Supongo que tendré que, eh, pues conseguir otras tierras, desbloquear tierras para poder conseguir más materiales Así que, intentaré picar y limpiar todo esto y volvemos, o sea, cámara rápida De hecho yo volví a olvidar cómo se vendían las cosas Ok, tenemos un punto de habilidad Vamos a ver en qué lo podemos usar Ok, hay muchas cosas por acá Palas, molinos y pan Desbloquean torchas, los edificios cuestan Uy Todos están muy jugosos Uy Bancos Óptica Desbloquea faros, duplica el rayo de la luz que hay en la oscuridad Gana, uy, sano Este puede ser interesante ganar más experiencia Pero Menas, mesas de inscripción Inscripción Encontraradas Ok Creo que necesitamos encontraradas para curarnos Y ¿Cómo era que se curaba? Que se seleccionaba Eh, seleccionaba la idea Ah, vale, así Bueno, hadas para curarnos la vida Me pareció que alguien comentó eso Que con los hadas se curaba la vida, algo así No sé si es cierto Pues tengo que probarlo Ok Necesito recordar cómo Vender las cosas Pero no recuerdo Uy, qué hice Ok, vale Ah, así es como se venden Pero no sé si así se venden todas O solo una Topaz y o Una alga No sé cómo venderla O sea Tampoco quiero venderlas todas Pero vamos a probar con esto Se borra No me da el dinero Solo se borra Tendré que buscar un tutorial de venderlo Así que ya vuelvo Mucho, mucho más tarde Y no sé Cómo vender las cosas Lo podemos poner a hacer llaves Digo Bueno, primero tenemos que hacer lingotes de oro Y luego así podemos hacer Monedas A mano Eh, gemólogo Usé una acá en tu inventario Premio Ok, no entendí para Acá en Desafíos Eh, juego por tres horas WTF Pusano Acá está gemólogo Creo que nos dieron como una skin Pero no sé en dónde Acá tal vez Artefactos Sellos Armas Tesoros Tierras Accesorios No, no sé qué es eso entonces Bueno No nos dieron nada Ok Ahora podemos hacer monedas Y no me han salido Hadas para ver Si puedo O no puedo Hacer eso Eh, mejorarme la vida Básicamente Y bueno chicos Dejar apoyo Si quieren Más Forager O más League of Legends Así que Pues nada Comentar y Nada Apoyar el video Si quieren Esto que es Ok Eh, me estaba viendo un video De este juego Y al parecer Hay comunidad ¿Sabes? No, no ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Uy sano Espera ahí que había perdido la monedita La conseguí, ¿cierto? Energía baja A ver Pescado Mata todas las remolachas gigantes Premio ¿Pero qué es eso de premio? O sea ¿Cuál premio? Si no manda nada Y como no sé Uy Una Para, para, para Vamos a ver Ay, sí, mira Sale la E No No Me mató Pero ahora tengo Ah, no, no tengo Ok, ok, ok Ok Ah, sí, mira, mira Sí me recuperé la vida Y de hecho creo que me da experiencia Sí, da bastante experiencia Y vamos a subir un Acaba en habilidades A ver, a ver, a ver Creo que voy a tirar por Esta de banca Para hacer bancos Para ver si consigo dinero más fácil Porque O sea, no sé cómo vender los objetos Y sin venderlos me demoro demasiado consiguiendo dinero A ver A ver qué pasa Banco Necesito acero Y lingote de oro Y ladrillo Joder, esto sí que pide Bueno, acá Necesitamos lingotes de oro No tengo oro Tendré que buscar oro Es que Me desespera no vender las cosas Quiero buscar un tutorial Bueno, de momento No sé cómo vender Así que, bueno La misión es conseguir el banco Así que Cámara rápida Uy, ¿qué es eso? Uy, una vaca Una vaca Ok, ok Eso nos dio pellejo y carne Ok, ok Tengo arena Con arena Podemos hacer cristal Vale, voy a optar por Hacer esto Y con eso conseguir una isla Y luego para el siguiente capítulo Ya conseguimos el banco Vale Vale, con esto ya podemos Ir a comprar Una Un mapa Una tierra De momento creo que Solo nos alcanza para uno Que es esta de arriba Vale, 60 monitos Y Uy, uy ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vamos a ver Ah, y hay que hacer un puente ¿No? Ok, ok No me acuerdo Cómo hice ese puente Ok, ok Creo que era por acá Construir agrícola Construir agrícola Puente Por acá Ahí Listo, ahora pasamos Ok, ok ¿Esto qué es? ¿Esto es una tumba? Obelisco forajero Gana más experiencia Al cosechar plantas Solo un obelisco puede estar activado al mismo tiempo Ok, ok ¿Esto qué es? No, no, no ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Como que A una cabra No sé Algo por ahí No sé A ver Tengo más experiencia Ok, no entendí Al cultivar algo No sé Bueno Ok, salió algo por ahí Pescado Y esto Y bueno chicos Acá Aquí el video de hoy Ya saben Si quieren más Forayer Me dicen en los comentarios Dale like Suscribirse Si no han visto los anteriores videos Sería bueno que se los vieran Y Hasta la próxima Adiós Adiós